Ya es un mar de lava esto Si es un mal, un mal Un mal, bueno si es un mal Es mal Muy buenas chicos, hoy estamos de regreso En Minecraft y hoy No estoy solo, estoy con mi compañero Alan Full, que ahí viene corriendo, miren Que onda cracks, como están eh Y se supone que en este mundo La lava va a ir subiendo de poco en poco Y nos va a estar cubriendo Todo lo que vemos Toda la superficie que vemos y pues tenemos Que sobrevivir a eso, así que No sé si tenemos que tener muchos recursos Construir una casa en el cielo o algo Porque lo que se viene está bastante feo Exacto amigo, vamos a ver si podemos Sobrevivir a esta tremenda catástrofe De la naturaleza minecraftiana Si, 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 es un apocalipsis Pero bueno antes de comenzar ya saben dejen su super like Y en los comentarios pongan si quieren ver más cosas Random porque se ponen bastante, bastante buenas Pero bueno, ahora si veamos Si podemos sobrevivir a esa inundación De lava Ha comenzado los juegos Ya comenzaron los juegos del hambre Ha comenzado los juegos, mira Ay, se me quedó como un rayo ahí Oye, estamos encerrados ¿Dónde? Si ves esa enorme capa A ver Oh, si, un, ajá, un este, sí Estamos encerrados, eso quiere decir que ya va a empezar los juegos de la lava No quiero morir quemado Eso sí, 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 ¿sabes qué tenemos que hacer? Construir un refugio en el cielo Tenemos que ir al cielo justo hasta el límite Ah, no hay límite, mira ¿Dónde andas, dónde andas? En este árbol, ¿dónde estás? En la aldea Ah, ok, ok, ok ¿Cómo has llegado ahí? Saltando por ahí, ándale Lava Lava 63 Ahí está Ya va subiendo, ya va subiendo Ya estoy aquí contigo Sube compañero, yo tengo materiales Yo agarré materiales Vamos a estar muertos Pero espera, hay que avisar a los aldeanos Vamos Aldeanos Este, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? No, sí, sí, sí Para que no sufran Les tocamos la campana Y cuando tocamos la campana Se van a ir a sus casas, mira, ve Ya se van para, ya se van para sus casas Váyanse Y ya cuando estén en sus casas Corran, métanse ¿Los encerramos? No, porque van a subir Sí, 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 sí Ok, ok, ok Sí, porque es una casa de piedra Entonces, este Voy talando esto, voy talando esto Y los techos son de madera No importa, no importa Mira, ve Yo les pongo obsidiana en la puerta Ok, ok Sí, perfecto Así no salen Uy Y ve, ya va subiendo la lava Subió más, ¿verdad? Sí Subió dos bloques más Sí, 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 hasta como que me dio un parón En el Minecraft A mí igual, eh, justo Como que se me dio como un Sí, sí, sí Un bogazo Métanse, por favor Que ahí viene la lava Salven sus vidas Se van a morir Yo estoy poniendo aquí obsidiana en las puertas Mira, le cerraste el paso al aldeanito Y modo ya Perdió su tiempo Ajá, perdió su tiempo Son los juegos del hambre, eh Pobre aldea Creo que les hemos traído tragedia nada más Mira el lucro, ven acá Voy, 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 voy Oh, rayos Oye, sí, era una casa esto Era Creo que no va a ser suficiente F por la casa No va a ser suficiente una Obsidi... Una puerta de obsidiana ¿Sabes qué? Mejor no Y si nos hacemos una casa de obsidiana entre tú y yo aquí ¿Aquí? Pero... Uy, sí, sí, sí Me dio el parón, me dio el parón Ese parón, avisa que ahí viene Sí, eh Uy, subió muy rápido Sí, está subiendo muy rápido Oye Subió tres niveles, ¿no? Sí No creo que sea suficiente tener la casa aquí ¿La subimos? ¿Más arriba? Creo que sí hay que subirnos Aldeano, te voy a sacar de esta miseria No, Pepito Rí por Pepito Y no tiene cómo entrar a sus casas Le ha cerrado la puerta a Pepito ¡Muere, Pepito! Tienes que buscar la zona más alta Creo que sería como por acá Voy corriendo, voy corriendo Que esto no puede estar pasando Estoy soñando, pellizcame No, porque si te pellizco te caes a la lava Híjole, ve Ya es un mar de lava esto Sí, es un mal Un mal Un mal Bueno, sí, es un mal ¿Es mal esto? Uy, subió Subió ¿77? ¿What? No, ya se están quemando los árboles Mira, ve, ve, ve ¿Quieres una vaca a la plancha? Por favor Mira, ven Muere, vaca No puedo A ver, hay que llevarla para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá ¡No! Salió a la plancha Bueno, una flor a la plancha Aunque sea el comida es comida en estos momentos ¿Y sabes qué? Yo digo que ya subamos más alto Ya hay que subir Ya está ¡Uy, un chutexico! Ya estoy arriba Creo que perdí mis cosas de la nada Con esta nueva subida de lava Perdí mis cosas Sí, ya Ya está muy alta la lava, ¿eh, compañero? ¡Uy! ¡Ah! Dejamos una base, ¿no? Hasta una base Pero, ¿es que tenemos que subir más? ¿O nos encerramos? ¿Tienes baterías para subir? No Creo que es hora de poner el modo Dios Mira, ve, es que yo tengo un poco de madera aquí Sube, ven, sube conmigo A la derecha saltamos Vamos más para arriba Y yo creo que... Es que esta... Es que sube muy rápido la lava, ¿no crees? Sí, ahí va Ahí va más Ahí va más Ocho bloques ha subido más Ya no responde el Minecraft Se me petó Ahorita que se... ¡Ahí estamos! Ya, esto va a petar Sube, compañero Sube, sube, sube Hasta las nubes Y si nos hacemos una base Abajo de la lava Por eso, mira, mira Hacemos una base Y que la lava lo vaya cubriendo Sí, sí, sí Me gustaría eso Oye Entonces vamos bajando Mira, ahí sigue la fogata sirviendo Oye, sí es cierto Ahí está el humito todavía A ver, aquí hacemos una base Con vidrios negros De 7x7, ¿no? Voy a hacer los muros 2, 3, 4, 5, 6 ¡No! ¡Y viene subiendo! Hay que apurarnos Oye, esto sí da miedito, ¿eh? 101 Ay, está petando esto Ok Corrame, córrame, compañero Corre, corre, corre Oye, ¿pero no crees que la lava vaya a entrar por el piso igual? ¡Ay! Tal vez Como la casa de los aldeanos Tal vez, tal vez, tal vez No pongas madera Mira, voy a poner cristal aquí Apúrate, 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 apúrate ¿Cuántos llevamos? Voy, voy, voy No sé Ya con eso, ¿no? Es suficiente Yo creo que sí Subimos Oye, es buena pregunta ¿La lava entrará a la casa aún así subiendo? No sé Es que tiene lógica, ¿no? Porque pues va del piso para arriba Sí, sí, sí Ahí va Ahí viene más Vamos a morir Compañero, vamos a morir bien muertos 101 109 Se está acercando Se está acercando Por ahí está bien, compañero Vente, métete, métete, métete Mira, para pasarla agradable Aunque sea, vamos a sacarnos unas buenas camas Mira, para pasarla agradable Vamos a poner unas camitas Por aquí una fogatuki Un cofrecito Vamos a poner Unas hojitas Para las hojas del fin del mundo Subió más Subió más ¡Ah! ¡Sobrevivimos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos, compañero! ¡Ya tenemos lava encima! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sobrevivimos! Pero no tenemos nada de comida aquí adentro ¿Sabes qué tengo? Me agarré unas cositas que tenía por ahí escondidas Y tenemos cosas increíbles, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Mira, 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 mira ¡Pasto! ¡Eh! No, pero espera, espera, espera O sea, eso no es lo interesante A ver, ¿qué es lo interesante? De que podemos vivir aquí ya toda la vida ¡Viva! Y nos da tres panes Y sigue subiendo esto Sigue subiendo esto, ¿eh? ¿Hasta dónde llegará? Yo creo que es infinita Hasta que el mundo esté completo de lava Hoy se me antojó una hamburguesa, ¿eh? Pues mira, pues ahora vamos a ser veganos Tenemos nuestra composta para meter las semillas que ya nos queramos Y nos da... Polvo de hueso, ¿no? Con eso hacemos hacer crecer pan más rápido ¡Mira lo que me encontré! ¡Ah! ¡Ah, caray! Parece un inventario así ¡Pup! ¿Qué te encontraste? Bebe, bebe, bebe ¿Quieres ver lo que me encontré? Subió más esto Subió más Esto cuando puse el Ender Dragon, ¿ah, verdad? Oye, pero mira, tenemos goteras de lava Eso ni Obama lo tiene, ¿eh? Nope Bueno, voy a guardar en el cofre una cama, mi pan y todo esto Bueno, pues creo que va a ser bonito vivir aquí encerrados para siempre sin ver la luz del día Oye, tengo una idea Tengo un sistema para poder salir de aquí, mira Así Ay, nos vamos tapando por arriba Ajá ¡Ah, te estás quemando! ¡Me estoy quemando, compañero! ¿Cómo lo hacemos? ¿Ponemos un chorro de agua? A ver, agua ¿Qué pasa si ponemos agua? Se hace obsidiana ¿Qué hizo? Ahora nos vamos a ahogar A ver, tengo curiosidad Me voy a poner en espectador Y ha subido más Ya nivel 130 ¿Y qué? ¿Ocho? ¿Ha de estar? 30 40, ¿no? Yo me imagino que ya ha de llegar a 40 141, mira, ni tú ni yo 141, sí A ver, estoy en modo espectador ¡Ah, no inventes! Ya estamos en... Ya estamos bastante abajo de la lava ¿Ya muchísimo? ¿Ya? Muchisísimo Sí, es cierto Mira, ahí te veo Ya no sé dónde está la casa Aquí está, aquí está Ya estamos muy abajo Y vean el mundo ¿Cómo se ve? Pobre mundo Ha muerto Vamos a ver las fogatas ¿Cómo están? ¿Los aldeanos seguirán vivos? No, ya salieron muertos Yo creo que los que dejamos En su casita Yo creo que sí Serán vivos, ¿eh? Pues... ¿Sabes qué? Yo creo que voy a poner... Están muertos Están muertos Como el corazón de ella No, ¿qué teniste esa? Está todo muerto Pero mira, el punto bueno es que las fogatas siguen sirviendo Mira, abajo de nuestra casa hay como un hueco que sí podemos seguir construyendo A ver, voy contigo Voy, voy, voy ¿En serio este hueco se quedó? Se quedó este hueco Entonces podemos expandir Podemos seguir construyendo nuestra mansión survival Podemos expandirnos Imagínate que si un... O sea, si pase eso Y tengamos que vivir en este cuadrito 7x7 Qué feo Compartirlo contigo Sí, ¿no? No sé si te soportaría La traición, mi amor Mira, por eso te quemas Mira, voy a tirar agua aquí A ver qué pasa Bueno, se hizo piedra y... Uy, subió más Subió más La única opción para sobrevivir es echando cubos de agua hacia abajo ¿En serio? A ver Mira, 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 mira Ahí va Es verdad Y si hacemos nuestra ciudad Yo creo que así vamos a repoblar la tierra otra vez De pura piedra Nada más Qué tristeza de este mundo Pero aquí vamos a dejar el video Vamos a salir una última vez Para ver cómo la lava se apoderó del mundo Y pues a ver qué tan abajo nos quedamos de esto Vean esto Se ve completamente todo rojo Está muy alta ya Estaba quedando un poco de casas, de alienos Sí, pero ya están destruidos Y vean cómo fue en un solo pedazo del mundo Vean cómo se formó el cubo de lava Todo esto puede estar lleno de lava en un momento Así de rápido De en un abrir y cerrar de ojos Pero bueno, chicos Aquí vamos a dejar el video del día de hoy Donde tratamos de sobrevivir Y creo que lo hicimos bastante bien Avisamos a los aldeanos Pero creo que no fue suficiente Y pues nuestra casa fue de obsidiana Que era el único material que podía soportar Esta inundación de lava Estuvo muy, muy loco Yo creí que al subir la lava de... Bueno, cuando estaba lleno de la casa Creí que sí se iba a inundar nuestra casa Sí, 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 sí Igual pensé eso Pero bueno Si ya saben, si les gustó Dejen su like Y en los comentarios Pueden ver más cosas random Aquí en el canal Que están bastante interesantes Pero bueno Nos vemos chicos Bye, bye Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!